¿Tú qué dices? Esa virtud de lo uno y el otro ¿Y cuál es el sentido de estos dos caminos que hoy recorremos? Y tú, caminante de polvo y tierra, tú que haces tu fan de las malvadas ¿Y cuál es el sentido de este mil destinos que hoy ha sido perdido? Y tú, caminante de polvo y tierra, tú que haces tu fan de las malvadas Y tú, caminante de polvo y tierra, tú que haces tu fan de las malvadas Y tú, caminante de esta tierra Y tú, caminante de polvo y tierra, tú que haces tu fan de las malvadas Y tú, caminante de polvo y tierra, tú que haces tu fan de las malvadas Y tú, caminante de polvo y tierra, tú que haces tu fan de las malvadas Y tú, caminante de polvo y tierra, tú que haces tu fan de las malvadas Y tú, caminante de polvo y tierra, tú que haces tu fan de las malvadas Gracias por ver el video.